Llamamos entonces a la reina excelente, el es Iri Fle, fuerte aplauso, Iri, en esta noche es la acompañada por su nuevo caballero, Carlos Juanito, para poder participar de la reina excelente. Iri será quien en esta noche le entregará su reinado a su majestad Juana I. Procede a tomar posesión de su respectivo asiento a la espera de que llegue su majestad Juana. Fuerte aplauso nuevamente para Iri. Y llamamos a la primera dama de esta noche y a su caballer, María Vigila Ismael Núñez, fuerte aplauso para esta corta pareja de esta noche. Vemos la María Vigila de esta noche, un poco vestido color moradito y viene bien acompañada de su caballero César Núñez. Hacen el saludo al público. Para que les pedimos de su caballero César Núñez. Vemos que una luz de un hermoso vestido color verde y la otra amarillo y negro. Hacen el respectivo saludo al público. Gracias. Ella es Melisa de Garza y su caballero Rigoberto. se dirige al público haciendo su respectivo saludo. Jamie Duarte y su caballero Rigoberto se dirige al público haciendo su respectivo saludo. Jamie Duarte y su caballero Rigoberto Jair going dollars com Е 150 seis horas 30 mi abuelo. Se irá acompañar de su caballero. S세 un segundo saludo. saludos. El público agradece. Y su caballero, Elvin Yadier. Le doy este aplauso para él, que es muy divertido. Soy Rosa, con unos entones extravagantes. Se dirigen al público haciendo el respectivo saludo. Y suenanle un aplauso, claro que sí. ¿Qué son? Ashley Urbina y Liz Rodríguez. Muertes aplausos a la verdadera vida de esta noche. Liz y Ashley, que dirigen al público haciendo su respectivo saludo. Con las bellas flores, las verdaderas flores de esta noche. Las señoritas. En esta noche tenemos tres. Estelpa Ramírez, Raquel Oferera y Chéry Colacio. Muy amigas. Así es, como ellas en esta noche galardonas en el cortejo de su majestad. Juan Juan, quien está a punto, a punto de hacer saludo. Él es al gado de traer el centro de esta noche. Él es Brian Pérez. Buenas noches. Para que su majestad sea coronada en esta noche. ¿Quién hace salud al público? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche en veinte, se cortejo. La princesa, Carla Urbina. Fuerte los aplausos. Como esta es la impresión, nuestra compañía, que es una hermosa regalante de la hermosa corona. Una hermosa corona. Y no podía faltar su abanico. Ella se acerca para ser aún más parte de esto. Y saluda al público. Qué bonito. Buenas noches. Segunda vez. Juana Primera. Y sus caballeros. Carlos Rodríguez. Y César Rizón. Bueno, me doblé, feliz. Se liben su universal Juana Primera. Juana muy feliz y contenta, como podemos observar. Porque por segunda vez es coronada reina en su comunidad. Se liben al público haciendo el respectivo saludo. Y el público responde con un caluroso aplauso. Ahora sí. Tiene una de las partes más importantes en esta colección. Las palabras. Buenas noches a todos los aquí presentes. Me siento muy orgullosa de hacer la entrega de esta corona y este hermoso centro a su majestad, Juana Primera. Buenas noches a todos los aquí presentes. Te entrego este cetro y espero que lo representes dignamente. Muchas gracias. Qué palabras tan bonitas. Ahora vamos a escuchar las palabras de su majestad Juana Primera. Lo más esperado de esta noche. Muy buenas noches, estimados públicos presentes, amigos y familia. que me acompañan. Me siento muy contenta de ser coronada la reina de oro. En esta comunidad de Sabaneta. Gracias por su apoyo. Buenas noches y rústenme la fiesta. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Su majestad Juana Primera. Bueno, es así como Juana Primera recibe nuevamente su reinado. Como pudimos escuchar, es segunda vez que ella es coronada reina en su comunidad Sabaneta. Ahora, vamos a pedirle a las esclavitas y a las floristas que le hagan el honor a su majestad Juana Primera. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. Si quieren un abrazo, un abrazo. ¡Vamos! 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 Muchas gracias a estas hermosas princesas que hoy le hacen el honor a su majestado Ruana Primera. Ahora, sin más preámbulos, vamos a bailar el palco para cerrar esto con broche de oro. Ruana Primera Ruana Primera Ruana Primera Ruana Primera Ruana Primera Ruana Primera Maroru Ruana Primera Ruana Primera Gracias.